Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a la nueva era del Face ID invisible. Este año vamos a ver cómo el Face ID va a cambiar por un formato tipo píldora y un circulito. Y este podría evolucionar. Hace años que estamos viendo cómo el Face ID va a ser invisible según nos dicen los rumores. Min Chi Kuo ya nos dijo que por estas fechas llegaría el Face ID debajo de la pantalla y que tendríamos por fin un frontal todopantalla, que era uno de los deseos de Jonathan Haidt. El diseñador de los productos más emblemáticos de Apple quería tener un iPhone con un frontal absolutamente todopantalla. Parece que estamos muy cerca de conseguirlo. Hoy tenemos información al respecto que vamos a analizar. También analizaremos los últimos catch filtrados de los iPhone 14 y, como no, los últimos rumores sobre el MacBook Air rediseñado con pantalla de 15 pulgadas. Hay más información, pero después de la intro. Vamos al día. Bueno, pues sí, lo cierto es que Min Chi Kuo ya nos estaba diciendo desde hace años que por estas fechas tendríamos por fin un frontal todopantalla en el iPhone que llegaría quizás este año. Parece que este año no. Este año ya se filtraron los catch. Sabemos que vamos a tener en el modelo no pro del iPhone 14 el mismo notch que tenemos ahora con el iPhone 13 y en el 14 Pro tendríamos el nuevo notch tipo píldora y el circulito. Pero según el medio de ELEC, para el año que viene, para 2023, el iPhone Pro tendría un frontal todopantalla. Sin notch estarían las cámaras integradas debajo de la pantalla. Serían completamente invisibles. Nos cuenta el medio de ELEC que Samsung está trabajando en una nueva tecnología para hacer esto posible. Samsung ya tiene en el último Galaxy Fold implementó unas cámaras debajo de la pantalla, pero con algunas imágenes se veía el circulito de la cámara y sobre todo las fotografías eran de peor calidad que normalmente. Bueno, parece que Samsung está trabajando en mejorar su tecnología de cámaras debajo de la pantalla y que para 2023 tendrá una tecnología casi perfecta. La empezará a montar en el Samsung Galaxy Fold 5 y después le proveerá a Apple para que en los iPhone 15 Pro o como quiera que se llame, los iPhone del año que viene, pues tengan un frontal todopantalla con el notch invisible debajo de la pantalla. Esta tecnología ya existe, Apple ha comprado diferentes startups que están trabajando en esto y yo creo que es evidente que esto va a llegar tarde o temprano. La duda es cuándo va a llegar un frontal absolutamente todopantalla, esperemos que sea muy pronto. Pero llegan rumores contradictorios porque de ELEC nos dice esto, pero Ross Young, el analista que lo acierta absolutamente todo con lo que se ha relacionado con pantallas, nos dice que no, nos muestra el roadmap de Apple. Este año vamos a tener el mismo notch en las versiones 14 no Pro y en las versiones de 14 Pro y 14 Pro Max tendremos el tipo píldora con el agujerito. Y ya para el año que viene, para 2023, todas las versiones de iPhone que salgan van a tener el mismo notch de píldora y agujerito. Nos dice Ross Young, y este tío pues la verdad es que tiene bastantes topos dentro de las cadenas de producción de pantallas, nos dice que hasta 2024 que no esperemos el Face Edit debajo de la pantalla. Aún así, el iPhone entra en producción más o menos allá por junio, así que aún queda margen de maniobra y todo podría cambiar. Y sobre todo, si aún no es definitivo el iPhone de este año, imaginaos el iPhone del año que viene, todo podría cambiar. Pero por lo pronto, esta es la situación. Bueno, pues si en el anterior vídeo os mostraba los renders filtrados de los iPhone 14 basados en los cats que se habían filtrado, bueno, pues ahora vemos cotas. Max Wayback en Twitter nos publica los mismos renders, pero pone medidas, pone cotas a todas las distancias para que veamos qué tamaño va a tener la cámara, qué tamaño va a tener el modelo 14 Pro y 14 Pro Max. Como estáis viendo, y si lo comparamos con la página oficial de Apple, las dimensiones son bastante parecidas a las que tenemos ahora en los iPhone 13. Es más, si lo comparamos, vemos que el modelo 14 Pro Max, según Max Wayback, tiene un milímetro menos de alto que el 13 Pro Max, lo cual es raro, porque ya nos decían en tu 5 Mac que el tamaño iba a ser un poquito más estirado para acomodar el nuevo notch tipo píldora y circulito, ¿no? Pero es que si luego vamos a ver las medidas del iPhone 14 Pro y lo comparamos con el 13 Pro, nos encontramos que es un milímetro más alto, lo cual no acaba de cuadrar, porque el factor forma, la relación de aspecto tendría que ser proporcional entre las versiones iPhone 14 Pro y Pro Max. Y según estas cotas no va a ser así, además me llama la atención que el módulo de cámara es más grande en el iPhone 14 Pro que en el 14 Pro Max, lo cual no tiene mucho sentido. Esto me da que pensar a que estas cotas Max Wayback se las ha inventado un poco porque no me cuadran. Bueno, lo que sí parece es que estos cats son así y parece que este va a ser el diseño de los iPhone 14 Pro y Pro Max. Bueno, toca hablar de Apple Silicon porque Mark Gurman recientemente nos ha dicho que el MacBook rediseñado, el MacBook rediseñado, que parece que sería MacBook a secas, sin coletillas, llegaría para final de año con chip M2. Esto es lo mismo que nos decía Minchiko, así que bueno, parece que los rumores se están alineando. La novedad que nos dice Mark Gurman es que los MacBook Pro no se actualizarían hasta el año que viene. Los MacBook Pro con chip M2 Pro y M2 Max se actualizarían para 2023, para finales. Bueno, según esto parece que como os decía desde hace años, desde el principio de Apple Silicon, todo se va a componer en tres fases. Estamos a punto de completar la fase 3, la estamos viendo con el M1 Ultra, y parece que antes de junio, como máximo en el evento de World Wide Developer Conference, donde conoceremos iOS 16 y todas las plataformas del software de Apple. Bueno, pues como máximo ahí veríamos el nuevo Mac Pro que Apple dijo que era el único Mac que quedaba todavía por salir de la fase 3 de Apple Silicon. Con él tendría que llegar el nuevo Apple Studio Display Pro con pantalla ProMotion y tecnología Mini LED. De esta manera, antes de verano se cerraría el círculo y tendríamos la fase 3 de Apple Silicon completada. Y para final de año comenzaría la fase 1 de la gama M2. Llegarían los chips M2 con tecnologías de 4 nanómetros, arrancando con el nuevo MacBook Air rediseñado con chip M2. Parece que será MacBook a secas. Y la fase 2 del chip M2 llegaría ya para finales del año que viene con los nuevos MacBook Pro, con procesadores M2 Pro y M2 Max. Pero ojo con esta información que está relacionada y que nos dice Ross Young, el cual pues últimamente estamos hablando mucho de él, pero es que este tío está haciendo muchas cosas y lo suele acertar absolutamente todo. Nos da dos detalles, nos dice que para el año que viene llegará un nuevo iPad básico con pantalla más grande. Ahora el iPad básico tiene pantalla de 10,2 pulgadas, parece que tendrá una pantalla sensiblemente mayor y si hacen esto quizás es fácil pensar que tendremos un diseño diferente. Veremos a ver si por fin evoluciona el clásico diseño con botón Home de los iPad. Hombre, lo que sería muy chulo es que toda la gama iPad tuviera el mismo diseño con el mismo marco, como los iPad Air y iPad Pro y el nuevo iPad Mini. Y bueno, pues que tuviéramos el Touch ID en el botón Power. Veremos a ver, esto no es un rumor, esto es lo que a mí me gustaría, pero veremos a ver qué pasa. Lo siguiente que nos dice Ross Young es que Apple para el año que viene está trabajando para lanzar un MacBook Air rediseñado, el mismo que veríamos para final de año con chip M2, pero con pantalla de 15 pulgadas. Lo que me llama la atención es que dice Ross Young que esto es para el año que viene. Lo interesante sería que el MacBook Air rediseñado saliera ya con pantalla de 13,3 pulgadas y con pantalla de 15 pulgadas, según nos dice Ross Young, ya de entrada. Veremos a ver qué pasa, porque bueno, también es posible que el nuevo MacBook Air rediseñado salga para principios del año que viene y no finales de este año. Veremos a ver si Apple llega a tiempo con el chip M2, porque TSMC ya decía que finales de este año o principios del que viene para sacar la tecnología de 4 nanómetros, que creo que es esencial para la nueva fase del chip M2. Bueno, de esta manera la gama de MacBook quedaría muy interesante. Yo creo que quedaría el MacBook con chip M1, el MacBook Air, con el mismo precio o un poquito inferior. Podría bajar sensiblemente si sale un MacBook Air rediseñado con chip M2 de 13,3 pulgadas y de 15 pulgadas. Yo creo que lo suyo es el MacBook Air dejarlo como está, incluso con chip M1, que es una bestia parda. Sacar un MacBook rediseñado a secas sin coletilla Pro, sin coletilla Air, MacBook a secas. Y bueno, pues que te hubiera dos opciones, de 13 y 15 pulgadas. Y luego, pues bueno, llegaría la gama de MacBook Pro, los nuevos rediseñados MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips Pro y Max. Ojo con esta patente, me parece súper interesante porque nos habla de un teclado que podría incorporar un mouse en las teclas. Sería un teclado de Apple con teclas extraíbles y esa extracción, ese módulo de teclas, ¿vale? Pues podría ser un mouse que nosotros podemos utilizar de forma independiente. Es algo bastante curioso, ¿vale? Ya en la patente nos hablan de que esto podría ser útil para un MacBook, ¿vale? De tal manera que si no te vale el trackpad porque quieres tener más precisión y te la da un mouse, pues podrías extraer una parte del teclado y tener al lado un ratón, ¿no? Aunque bueno, también podría ser interesante, las patentes tampoco nos dicen exactamente lo que va a pasar. Podríamos sacar el trackpad, ¿no? El módulo del trackpad, ¿vale? Si no queremos utilizarlo con la parte táctil, lo sacamos y lo utilizamos como si fuera un mouse. Pero yo en un MacBook la verdad es que no acabo de verlo. Me casa mucho más y me gusta pensar que esto está relacionado con la patente que hablamos en el último vídeo. ¿Os acordáis? Un teclado ordenador como los de los 80, Spectrum, MSX, Amstrad, que eran un teclado y dentro incorporado tenían el procesador y todo el ordenador en sí. Bueno, pues sí, Apple patentó un ordenador teclado que podría ser muy interesante si lo combinamos con realidad aumentada y esto podría estar relacionado con lo mismo. Imaginaos si ese ordenador teclado es perfecto para movilidad, ¿vale? Y en un momento dado, pues tú puedes sacar del propio teclado un módulo que sería el ratón. Bueno, esto sería perfecto como la evolución de los ordenadores portátiles, porque por realidad aumentada podríamos proyectar una pantalla tan grande como quisiéramos y podríamos ir moviendo por ahí solamente el teclado, que con este módulo de ratón incorporado en el teclado, ojo que todo cuadra, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. Son patentes, no tiene por qué salir nada a corto plazo al respecto, pero el futuro de la realidad aumentada me parece apasionante. Le seguiremos la pista aquí en Isana Code y os lo contaremos por lo pronto. Me despido. Hasta un próximo vídeo, amigos. Chao, chao.